Los captamos muy cariñosos y dándose tremendos besos en un antro de la Ciudad de México. Hace unos días, a nuestra redacción llegaron unas fotos en las que se ve a Angie Tadei, de 38 años, y a Sergio Farril, de 40, muy cariñosos y dándose tremendos besos en un antro de la Ciudad de México. Al respecto, una amiga de la cantante nos platicó que ésta, tras su divorcio de José Portilla, comenzó a buscar con quién divertirse. Y aprovechando las giras del 90 Pop Tour, encontró en Sergio un compañero de aventuras, sin importarle que él esté casado con la modelo Alice. Desde 2017. Hace unos días, nos llegaron unas fotos en las que se ve a Angie y a Sergio muy cariñosos. ¿Andan? No andan. Pero cada que salen de gira con el 90 Pop Tour, se dan mucho cariño. Angie está disfrutando de su soltería y en él encontró con quién divertirse. ¿Cómo empezó todo esto? A Angie le gustaba Sergio, pues es guapo y coqueto. Pero nunca pasó nada entre ellos hasta ahora que Kebab se integró al 90 Pop Tour, febrero. Ahí empezó el coqueteo entre ellos y conforme pasaron los conciertos, las cosas subieron de tono. Ella se divorció en abril y ya después le dio rienda suelta a esta aventura. Aprovechaban cada momento libre para darse tremendos encerrones en los camerinos y hacer de todo. Ella ya se divorció, pero Sergio está casado. Sí, pero como él piensa que nunca se sabría lo de su aventura con Angie, por eso no le importa guardar las apariencias. Nadie les dice nada, pues había sido un secreto a voces entre la gente del 90 Pop Tour, pero ahora se armará un gran escándalo. A Angie y sus amigas le dicen que no está bien lo que hace porque él está casado, pero a ella no le importa en lo mínimo. ¿Por qué lo dices? Angie dice que ese no es su problema, que el que está poniendo el cuerno es él y que ella es soltera y solo quiere disfrutar. Sergio no puso límites, para nada. Cada que viene a México se da la gran vida de soltero, pues viene solo y aprovecha para buscar mujeres con quienes divertirse y pasar el rato. ¿Qué crees que pase cuando publiquemos esto? No creo que ninguno de los dos pueda negar lo evidente. Tarde o temprano alguien los iba a cachar y tendrán que enfrentarse a las consecuencias, sobre todo él, con su esposa. Concluyó. Concluyó.